San Luis Potosí será la sede del 29 Campeonato Nacional Charro Infantil Juvenil y Descaramuzas a realizarse en los meses de julio y agosto. El escenario será el lienzo Hermoso Cariño, ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez del 21 de julio al 7 de agosto. Participarán equipos charros de todo el país en las categorías del Deporte Nacional, Dientes de Leche, Infantil A, Infantil B, Juvenil y Charro Completo, además de escaramuzas en las mismas clasificaciones, desde Dientes de Leche hasta Juvenil. Este tipo de certámenes se ha celebrado en los estados de Nuevo León, Querétaro en el lienzo Charro de Arroyo Negro, Nayarit y nuevamente en Querétaro en el lienzo El Pitallo. Ahora le toca el turno a San Luis Potosí de ser anfitrión de los mejores charros y escaramuzas infantiles y juveniles.